Muy buenos días, este, bienvenidos todos a el furgón de cola del mejor programa, revista informativa del sur, ya me estoy olvidando, ya me estoy olvidando de hablar en la radio, recién he regresado, hemos regresado, creo que también Paya anda de vuelta, anda en camino, este, bienvenidos al furgón de cola que transmitimos desde aquí, desde los cuarteles centrales de Correo del Sur, querido Paya, ¿dónde andas, hermano? Necesito tenerte aquí ya en cabina, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día a todos los radioescuchas de Correo del Sur, el furgón de cola, estamos justamente en un taxi, por acá por la unidad educativa Mariscal Sucre, intentando llegar al puesto de trabajo, pero por suerte, la tecnología, pues, nos da este tipo de concesiones, a la izquierda, por favor, tengo que ir indicándole al taxista, porque también es muchacho nuevo, que está trabajando aquí en la ciudad, así que, eso más, pero bueno, son cosas que se presentan, y de pronto son curiosas, bonitas, interesantes, y yo ya estoy por lo menos a los tres cuadras próximos, al llegar al estudio de la radio, para que después de muchos días, nos reencontremos, después de unas vacaciones, vos por tu lado, yo por mi parte, y con algunos reclamos de nuestros seguidores, pues, yo tengo uno, un mensaje muy interesante, que me han mandado que llegando a la radio, lo escuchamos allá, Alex. Pues bien, sí, estamos, este, yo también, mira, este, ahora que me veas, estoy más negro, más negro que de costumbre, porque me fui a tostar por ahí en las playas de Ipanema, en realidad fueron unas semivacaciones en nuestro caso, este, aprovechamos para, bueno, hacer, pues, una revisión médica, mi madre, pero, este, como tuvimos esos ditas, nos escapamos un rato a conocer, pues, esta maravilla, que es la ciudad Carioca, Río de Janeiro, que no la conocíamos, realmente, una ciudad extraordinariamente hermosa, tiene, hay, una de las siete maravillas del mundo moderno, había sido el tal Corcovado, este, que es realmente una preciosura, aquí tenemos nuestro Cristo, es más antiguo, incluso, que el, que el monumento al Corcovado, allá en Río de Janeiro, pero no le tiramos pelota, y el Corcovado, este, factura millones de millones de recontra, millones de dólares al año, porque es un mirador natural, no, en una cúspide, este, que ve a los cuatro puntos cardinales de esa maravillosa bahía, llena de un paisaje así, absolutamente, este, hermoso, accidentado, de unas montañas, este, que, que, que no me hubiera imaginado, che, no me hubiera imaginado, yo no conocía Río, solo conocía Sao Pablo, y obviamente estas dos ciudades son muy, pero muy diferentes, en tanto, su arquitectura, porque, bueno, la una es playa, es una playa, es, es una ciudad llena de playas, entonces, es una ciudad mucho más alegre, mucho más distendida, Río es mucho más, este, mucho más bailadora esa ciudad, inclusive, en cambio, que Sao Paulo es una selva de cemento, en la cual la gente trabaja, trabaja, y recontra trabaja, inclusive las personalidades del paulista, y del carioca, son, pues, muy diferentes, y se diferencian bastante, bastante, pero, qué linda experiencia, este, y allá viven muchos de nuestros, de nuestros compatriotas, a quienes, ah, mira, aquí ya estás apareciendo, ven, sentate, sentate, paíta, hermano, a quienes, no he visto, no he visto ni uno, no he visto, ni siquiera, este, nosotros éramos, creo que los únicos bolivianos por ahí, en los lugares en los cuales estamos, porque, este, la hibridación, el mestizaje preponderante en Brasil es entre, entre blancos, rubios, y negros, y hay entre esos dos polos raciales, toda la hermosa mixtura de, de este mestizaje, mulataje, etcétera, se ve en esta hermosa gente, que es la gente brasileña, la gente carioca, la gente paulista, realmente gente muy linda, y orgullosa de ese sumestizaje, pues, de esta mezcla de sangres, de mezcla de culturas, este, que dio, este, a luz, el país más grande del continente, el primer, la primera capital de un imperio europeo fuera de Europa, es decir, de Portugal, porque los portugueses, al contrario que estos locos de los españoles que jodían desde España, se vinieron a Brasil, no, el rey se vino a Brasil, y gobernó desde Brasil, y así, este, se forma una sociedad hermosa, a mi criterio, bastante compleja, por supuesto, pero fascinante, querido, bienvenido, y vos, ¿estás más moreno o no? Porque aquí, aquí está moreno, la morenada aquí. Yo también estoy más, más quemado que de costumbre, resulta que estuve. Estás quemado, no más moreno. Sí, 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 estuve quemado. Estuve por la región de los Intis, estuve en el Palmar, en los municipios de Incauasi, Villacharcas y Culpina, si vos estuviste con Cristo de Corcovado. Sí, sí. Yo estuve en las montañas, pero también con Cristo, aunque no omnipresente, ¿no? Claro, bellísimo. No, no, claro, ahí se manejó. Un lugar, uno, sí, un, un, un lugar maravilloso, en medio de la selva. El estar ascendente. Muy bien. En medio de la, de la selva, de lugares muy bonitos, vuelto picado por los, por los mosquitos de los ríos, eso podría ir a pesquear, ¿no? No, 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 no. Más bien, no. Nada de eso, ¿no? Y en medio de esta situación es interesante recibir algunos mensajes de nuestros escuchas, por ejemplo, aquí hay unos, si me dan, por favor. Algunos les han debido alegrar, escuchar, les han debido decir, estos manes ya se fueron, qué bien. Ah, pero ven, no, 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 no se alegran mucho. Reproduzca, caballero. Che, ¿qué está pasando? Hola, paya. Che, ¿qué está pasando con el furgón de cola? Hace días que trato de pillar y no sé si el programa se ha cortado o yo no estoy pudiendo pillar, pero no estoy escuchando. ¿Qué pasó? Por favor, a ver, recapaciten cuates y vuelvan a a trabajar. Un saludo, paya. Muy bien, ese es el mensaje de nuestro seguidor, Jorge Mendoza, el esodontólogo, trabaja allá en Camargo, un saludo cordial a Camargo, que en este horario, también el horario de ocho a nueve, nos siguen a través de Radio Camargo, donde tenemos una audiencia muy interesante. Saludos a todos ellos, han estado de fiesta durante estos días en la fiesta de la vendimia. No, yo no estuve, pero sí, hubo mucha, mucha gente, según lo que nos han dicho, de pronto esto ha sido un éxito también, y eso es muy importante para fomentar, además de eso, para promocionar la actividad de la uva, de la producción de vinos y zinganis, además de eso, con un condimento, con un dato muy interesante, si bien Camargo, en cuanto a la calidad de vinos, especialmente, y de zinganis, ha ratificado, esa su tradición en cuanto a la calidad, estos resultados de estos concursos, que han sido, pues, calificados por enólogos, muy, muy capacitados, con mucha, con mucha trayectoria, resulta que han empezado también a surgir otros vinos y zinganis de diferentes partes del país, de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, que definitivamente están ya, a mi juicio, metiéndoles mucha presión a los productores de vinos y zinganis de Camargo, porque hay, en cuanto a los cuadros de ganadores, una presencia muy fuerte de producción, en calidad, y eso hay que destacarlo, de otros departamentos también, ¿no? Bueno, pero eso está bueno, ¿no? En todo caso, es decir, siempre, y esto es una ley del capitalismo, que es el sistema en el que vivimos, la competencia, ¿no es cierto?, empuja a mejorar y a esforzarnos más, y a presentar mejores productos, porque la demanda, pues, y la oferta es mayor en calidad, como tú dices, entonces, a ponerse las pilas, si es que hay, 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 hay tipos que lo están haciendo mejor, hay que ponerse las pilas y competir. Y así, ¿quiénes son los que nos beneficiamos? Los que tomamos vino y los que tomamos, pues, zingani, es decir, nosotros los consumidores. Y esta, y esta manifestación, o este resultado, que ha sido conocido la tarde del domingo, pues, nos da a entender esa situación, que de pronto, con solo, con solo, con el solo hecho de decir, aquí es la tradición del vino y los zingani, no implica que ahí, no basta, no implica que la calidad ya está garantizada, con relación a otros productos, porque cada vez que pasa el tiempo, los paladares de los consumidores de vino, que generalmente lo hacen para, pues, acompañar una buena comida, o en el día a día, porque hay gente que acostumbra a tomar una copita un día, y al otro día, y al otro día, y otros que acostumbran a utilizar el vino, pero muy pocos para emborracharse, ¿no? Pero, con el zingani también ocurre lo mismo, y esto nos está demostrando que más allá, especialmente para los productores de zingani y de vino en camargo, que esto implica que ellos también deben redoblar sus esfuerzos, para seguir manteniendo esa tradición, no solamente de decir que aquí hace más de cuatro, digo camargo, que aquí hace más de cuatrocientos años se produce el vino, el zingani, sino también para seguir manteniendo la calidad. Hay buenos vinos y zinganis, de acuerdo a los resultados, en otras partes, en los valles de Potosí, en Tarija, en los valles de Tarija, en Santa Cruz, en Cochabamba, y esto nomás es, pues, a mi juicio, esto es una llamada de atención muy fuerte para los productores en Camargo, en esa necesidad de seguir mejorando la calidad de sus productos. Mira lo que dices, es tan importante que ha habido, inclusive, para hablar de nosotros como Ciudad Sucre, este, que tiene tantos títulos, no es suficiente tener los títulos y vivir de los títulos, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso de ciudad culta, hay que hacer cultura, tenemos que ser la ciudad, tenemos que hacer más cultura, tenemos que pelear los centros culturales, sede del Bicentenario, pues tenemos que ser sede del Bicentenario, hacer cosas, el Bicentenario, mostrar que no estamos, etcétera, los títulos son títulos no más, son cáscara, si no les damos contenido, entonces nos vamos quedando atrás y viviendo de nuestras glorias y de nuestros títulos, esos son pendejadas, viejo, disculpa. Esas son las enseñanzas que debe dejarnos, en este caso muy particular, la realización de la décima segunda versión de la Feria Nacional de la Vitivinícola, y pues esperamos que haya mayor esfuerzo de parte de los productores de vinos y cincanes, y hay que entender otra vez, la tradición no es suficiente para competir en un mercado que cada vez se hace mucho más exigente. Fancesa es lo mismo, y justamente eso, eso, es eso quería hablar y quería comentar, y en realidad debo decirte que da bronca, da rabia, da rabia qué primero, da una bronca, da una rabia, así, qué, primero, que más allá de las buenas intenciones que pueda tener el rector de la Universidad San Francisco Javier, el vice rector, de decir, aquí están las ideas para salvar a la universidad, yo me preguntaba cuando empiezo a escuchar y el rector dice, hemos invitado al gobernador, para que venga y escuche cuál es el plan que tiene la universidad para salvar a Fancesa, de pronto, es una propuesta, de pronto viene también el alcalde y está aquí con nosotros, pero yo me pregunto, acaso, la universidad, la facultad de ciencias económicas, administrativas, y no sé qué diablos más por ahí, todas las, no tienen la mínima idea de cómo se maneja una empresa, acaso, este tipo de propuestas, este tipo de ideas, no debes discutirlo primero entre los dueños y entre todos lograr un consenso, acaso la universidad, mejor dicho, Fancesa, vamos a seguir viéndolo como un elemento político que nos diga, decir, yo he dicho y miren ahora cómo está Fancesa, yo he anunciado esto y miren cómo está Fancesa, yo he convocado a uno de los copropietarios y al otro también, y no han asistido a mi exposición de mi idea y miren cómo está Fancesa, acaso se puede manejar o se maneja así una empresa, no señores, no se maneja, este tema de esta propuesta, por ejemplo, debieron en un principio, pues, consensuarlo entre todos, qué rol jugamos la opinión pública en el manejo de una empresa que es eminentemente económica, acaso con nuestra opinión vamos a hacerles cambiar de criterio, no, absolutamente no, siempre reclaman todos de que esta empresa se debe manejar desde un punto de vista técnico, y si uno entiende que es un punto de vista técnico, esta propuesta, pues, tiene que ser charlada, discutida, analizada, entre los tres sentados en una mesa, de qué me sirve que yo como propietario, y vos propietario, y la raica propietario, les invite públicamente a mi exposición, si en esa exposición ustedes no van a decir ni un carajo, o sea, no van a decir nada, de qué sirve eso, acaso esta forma de propagandizar este tipo de acciones van a salvar a Francesa, no señores, acaso esta forma de decir estas ideas van a hacer que nosotros como pueblo podamos tomar algún tipo de decisión, de determinación, no señores, ya basta, basta definitivamente de seguir haciéndole daño a Francesa, muy bien por la idea, muy bien por los datos que está manejando la universidad, pero la universidad hasta ahora ha aprendido a manejar una empresa, pareciera que no, no señores, estos temas hay que charlarlos entre nosotros, no se está yendo mal, ¿por qué? Y nos saquemos la mugre entre nosotros, pero ahora resulta, y siempre ha resultado así, que uno intenta decir que menos culpa yo puedo encontrar en la administración de Francesa y salir lo más librado posible, y así no definitivamente, miren cómo esa acción lleva a que estos datos y esta propuesta prácticamente quede a un segundo plano, porque solamente tiene una intención de carácter propagandístico nada más, no voy a decir político, simplemente propagandístico, porque en esa reunión, en esa presentación, en esa conferencia de prensa, en esa presencia, con la presencia incluso del alcalde, el alcalde como propietario ha visto y no ha podido decir nada, cuando en realidad ese asunto hay que sentarse y discutirlo técnicamente entre los copropietarios. Ahí yo tengo mis dudas, porque está claro que hace bastante, las copropietarias tienen un divorcio que no se supera, y lo hemos visto en los cambios de presidencia del directorio, por ejemplo, entonces, ¿cómo logras que alguien reciba tu propuesta, siquiera la considere, si no está siendo pública, ¿no? Y yo no te digo como esta exposición mediática, si quieres, pero en realidad sí tienes que hacerlo público a la población, a la ciudadanía, porque aunque no podamos tomar una decisión, pues sí corresponde saber, por lo menos hay un plan, a mí sí me interesa personalmente, para decir después, yo recordaba, por ejemplo, había un plan de reestructuración del anterior directorio que no se ha aprobado, lo que está haciendo esto es recoger nuevos datos y plantear nuevas acciones, pero dentro de las líneas de ese plan de reestructuración. Entonces, me parece que es, pues, una propuesta interesante y que no va a funcionar si no hay presión pública. ¿Quién? No, pero yo, yo sé, completamente en desacuerdo lo que dices. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay pelea. Porque en realidad es que debemos los ciudadanos decirles ya a los copropietarios que por favor ya basta, basta de esta chacota, basta ya de esta irresponsabilidad y ellos, más allá de que Raica pueda decir, este se pelea con el uno, el otro se pelea con el otro, mañana están como hermanos, pasado están como enemigos, o sea, más allá de esta situación, más allá de esa tradicional, incluso podríamos llamarle así, forma de manejar la empresa, es que ellos deben darse cuenta de que ya es basta, que tienen que ponerle un alto, que tienen que tener la capacidad, más allá, más allá de que si está mi gerente, si está el gerente comercial, si me gusta o no me gusta, cuánto de plata puede ganar la empresa. Y cuando vos empiezas a poner las metas en producción, en ingresos, en gastos, resulta que los asuntos políticos de intereses personales quedan a un lado. En este caso ya la universidad, yo creí que la universidad de pronto podía dar una idea mucho más clara de cómo se maneja la universidad. Acaso, cuando hay, y como que hay problemas en todas las empresas, acaso la fábrica de sombreros sale a discutir entre sus accionistas en la vía pública? No, no lo hacen, ¿por qué? Porque ellos están convencidos que aquí qué interesa, que la empresa funcione y empieza a ganar plata y pierda lo menos posible. Y a eso, y esos temas, ¿dónde debes resolverlo? Debes resolverlo en la mesa de, sentando a los accionistas propietarios para que tomen decisión. Yo digo, ¿de qué va a servir esto? A ver, Rayca dice, Rayca dice que había un plan, hay un plan. ¿Por qué digo que hay un plan? Porque este plan ha sido, primero, encargado a una empresa consultora. Ahí se ha gastado plata, ¿no ven? Segundo, este plan ha sido aprobado. Y yo recuerdo muy bien que sí ha sido aprobado, porque yo justamente fui a esa, a esa reunión a esperar para que se haga la aprobación. Lo que pasa es que no pueden aplicarlo, ¿debido a qué? Debido a que los dueños de la empresa, los dueños de la empresa, y en esto quiero decirlo claro, los dueños igual trabajadores, se han opuesto y han presentado un laudo arbitral ante la dirección departamental de trabajo, diciendo que ese plan vulnera sus derechos. Por eso, ellos son los dueños, ¿no? Y entonces, ¿quién va a poner de una vez a esta, quién va a poner el cascabel al gato de una vez para solucionar esto? Bueno, yo, a ver, quizás esa era la intención, no sé, es decir, yo estoy de acuerdo con ambos, estoy totalmente de acuerdo con Paya. Ya parece, ya pareces García Linera, vas a decirlo. Ahora ya me la decimos, que yo soy el que está sacando provecho de esta discusión. García Linera, vas a decirlo. No, no, pero bueno, estoy de acuerdo, es decir, o sea, ya basta, pues, siempre se ha manejado la empresa, siempre se ha parcializado, es decir, se ha manejado como parcelas. Es hora de decir, basta a que manejen como sus parcelas, digamos, y que parcialicen a la fábrica de cemento. Ahora, de repente, la intención, digo, de la universidad era justamente esa, decir, bueno, aquí estamos lanzando esto y necesitamos la presión de la opinión pública para que esto pueda andar de alguna manera. Porque lo que tú dices, porque lo que tú dices es verdad. Es decir, si fuera una empresa que se manejara de manera seria, tendrían que arreglarlo entre los copopitarios y después decirnos a nosotros, justamente, esto es lo que proponemos todos, ¿no es cierto? De manera consensuada, porque esa es la manera en que se manejan las empresas. No pueden, pues, puta, tirarle así uno y pensar que no, no, no. Pero bueno, si esto sirve para decirles, oye, dejen de joder, no, pónganse de acuerdo, ya basta de parcializar este, el asunto de francesa y de pensar que esto es un patrimonio solo de unos, de otros, y tratar de quedar bien, no se han quedado bien, o sea, que están quedando más bien mal, es decir, quedan muy mal. Lo que hace la universidad haciendo este tipo de conferencia de prensa y lanzando es hacerlos ver muy mal. A sus propios socios. A sus propios socios les hacen ver como si, puta, estuvieron jugando por su lado cada uno con su pelota, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces eso es una huevada. No nos da confianza a los a los ciudadanos y lo que necesitamos en este momento es confianza, confiar en ustedes. Les hemos perdido la confianza absolutamente y la fábrica de cemento se está yendo cada vez más a pique. No es que vamos a vivir siempre. Fancesa, la principal industria de cemento de Bolivia, Fancesa, sinónimo de calidad, etcétera, etcétera. No, eso ya no ocurre. Tenemos veinte crea empresas de cemento que están peleando los mercados y lo están haciendo, lo están haciendo de manera más eficaz porque son y se manejan como empresas, no como nosotros que las manejamos como si fueran nuestras parcelas, como si fuéramos unos y fin. Entonces, no jodamos. Tienes razón Paya, tienes razón Raica. ¿Qué es lo que a mí? Tenemos, tenemos, tenemos opinión. ¿Qué es lo que a mí? Una intervención más. ¿Qué es lo que a mí me hubiese gustado escuchar? Que la fábrica nacional de cemento salga a decirnos a toda la población. La fábrica son las tres. De manera, de manera oficial, señoras y señores, distinguido pueblo de Chukisaca, dueños de la empresa de los sucrenses, de los chukisaqueños, este es el plan que hemos acordado ejecutar entre los tres, pero si así no fuera. Alex, Alex, pero si así no fuera entre los tres, resulta que en la administración, en el mismo código, te dice que de acuerdo al número de acciones y a la votación, puedes ganar, o sea, pueden ser dos contra uno, pero si ya son dos contra uno, ahí ya tenemos la certeza de que es una mayoría contra una minoría y por lo tanto, ese plan tiene el respaldo para su debido ejecución. Eso es lo que nosotros esperamos. Yo pienso que eso es lo que nosotros como ciudadanos esperamos de nuestra empresa, pero no esperamos estas pajas mentales, Alex, definitivamente. ¿Qué ganamos con esto? ¿Qué vamos a ganar? Que de pronto se organice mañana una marcha contra la gobernación, contra el alcalde o contra la misma universidad. No, señores, demuéstrennos ustedes como propietario, seriedad y demuéstrenos fuerza, sobre todo fuerza y resistencia de esta empresa y nada más. Mira, no estamos entrando a analizar el fondo del asunto de esta propuesta para salvar la empresa, sino que estamos viendo que si comenzamos de esta manera, de una manera ya chueca, no vamos a llegar a ninguna parte y de pronto este va a ser otro elemento distractivo más y así definitivamente no puede ser. Por favor, les pedimos más seriedad ahora los comentarios de nuestros oyentes. Bueno, así es, a ver, le comentan a nuestro querido amigo José Rocha, ya volvimos, Will Bach, querido José, él nos da, nos, nos da la bienvenida, dice. Muchas gracias. Hora de los souvenirs, ya, ahí voy a repartir los souvenirs, a ti te toca uno, por supuesto. Bueno, ahora vamos a leer respecto, las opiniones respecto al tema que acabamos de tocar. Mario Mostajo nos escribe, querido Mario, bienvenido, gracias por opinar, por nutrir este programa, este furgón de cola. ¿Cómo es una empresa que son los tres, que son tres los propietarios, resulta que nadie hace nada para sacarla del pozo sin fondo que se encuentra? Hay que cambiar el estado respecto a las acciones que cada propietario recibe sus dividendos, dice, bueno, más o menos estoy queriendo entender, si se ha entendido, pues muy bien. Este, José Rocha dice, por dejar que cada quien haga lo que se les antoje, Francesa está como está, con dueños en la sombra, en desmedro de todos los chuquizaqueños hasta desaparecer. No, pues, es decir, ahí está, ¿no es cierto? No somos yo y el páya nomás jodiendo aquí. Es todo, o sea, ya es una idea absolutamente generalizada en la opinión pública de todos los chuquizaqueños. Yo creo que no hay ni un loco chuquizaqueño que piense que Francesa está bien y que estamos yendo para arriba, ¿no es cierto? Y que estamos compitiendo, compitiendo en los primeros lugares y que estamos teniendo políticas de comercio, etcétera, excelentes en Francesa. No creo que haya uno. Tenemos que estar locos pensar que estamos bien. No es así. Entonces, hagan caso más bien a eso. Pónganse de acuerdo. Muéstrennos, pues, cohesión primero y muéstrennos seriedad con respecto a la voluntad de sacar esta empresa, porque no estamos jodiendo, no estamos jodiendo bien jodidos nosotros. Nos disparamos a los pies, toma, 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 y andamos cojeando mientras los otros andan corriendo, andan volando, andan en avión a chorro, hermano, ¿no? Nosotros estamos en carretilla, es decir, estábamos en auto y ahora hemos descendido a nivel carretilla. Bien, a ver, ¿qué resultados vamos a tener de esta presentación, de esta propuesta? Definitivamente no sé, ojalá pudieran las tres copropietarias sentarse a dialogar, a discutir esta propuesta junto con la que ya hay, porque se ha contratado una empresa, no sé qué valor definitivamente tendrá aquello, pero no se puede despilfarrar, así por así, el dinero que pertenece en este caso a los chiquisaqueños, porque la universidad es de chiquisaca, la gobernación es de chiquisaca, la alcaldía de Sucre, solo de los sucrentes. Ya parece que eso también es una cantaleta, porque no parece que no es de chiquisaca, parece que francesa no es de chiquisaca, o sea, es de los que se metan, carajo, ¿no? Entonces, lo que menos es, es de chiquisaca, que no sé qué. Entonces, ya basta de cantaletas, dejémonos de joder. Ojalá que reflexionen las autoridades, ojalá que el rector, en su buena intención, y esto quiero ser reiterativo y claro, no estamos criticando el asunto de la propuesta, absolutamente. Lo que estamos cuestionando es la forma como se quiere encarar este tipo de transformaciones, porque eso es, o sea, una transformación es algo demasiado serio, y para darle seriedad a toda esta intención de salvar a una empresa, hay que comenzar trabajando serio. Nos gustaría que pronto, ya en base a esta propuesta, ya en base a otra propuesta que pueda salir de donde sea, pues nos expresen, nos manifiesten, nos afirmen y nos aseguren que hay una propuesta consensuada, y si no lo hubiera, por lo menos que hay una propuesta por mayoría, que de pronto puede ejecutarse de manera pronta en esta administración de francesa, con el propósito de salvarla. Los datos nos indican de que francesa, por lo menos, tiene una deuda de más de seiscientos millones de bolivianos, considerando lo que tiene por pagar y lo que tiene por cobrar. El balance dice que hay una deuda mayor a los seiscientos millones de bolivianos que debe encarar la fábrica en cuanto a pagar. Tenemos una capacidad ociosa, una capacidad instalada muy grande, la fábrica tiene tres hornos, de esos tres solamente funciona uno, el último, dos están apagados, no funcionan. Tiene francesa esa capacidad de producir más, pero resulta que desde hace años se ha venido hablando y se ha dicho de que el gas que llega no es suficiente a la fábrica y por lo tanto se debe hacer un gasoducto. No se lo ha hecho. De pronto, a veces resulta que cuanto más produces, el costo de la producción de una bolsa de cemento te puede resultar menor que cuando. No es lo mismo producir mil a producir quinientas mil bolsas, no es lo mismo. La diferencia en precio unitario. Y al menos hay que venderlas. Y hay que venderlas, pero para venderlas, ¿qué es lo que necesitas? Que el precio sea competitivo. Si vos pones en el mercado un producto que cuesta cuarenta y dos bolivianos, la bolsa de cemento, y hay otro que vende a treinta y ocho, obviamente la gente va a ir y va a comprar el de treinta y ocho. Aprendan desde otras empresas que ahora han bajado así a a otras empresas que a su vez eran así las únicas, tenían monopolios, etcétera, etcétera. En el asunto de la cerveza, por ejemplo, no ve mucha gente, ahí la están luchando, la potosina le está bajando a todos y han comenzado así, pero es un asunto de competencia y de manejar con coherencia la administración. Es una empresa, no es su parcela, señores. Y como dice Paya, no estamos jodiendo las buenas intenciones de la universidad, las dejemos a un lado, si su propuesta inclusive puede ser buena, yo no soy especialista, pero Paya sabe, entonces también puede ser buena, pero el asunto es cómo no se organizan estos manes. O sea, que ese es el asunto, no que esté bien o que esté mal o que haya buenas intenciones. De buenas intenciones está asfaltado el camino al infierno, me dijo mi ex mujer, cuando le dije vamos a volver, me dijo no, hay que ir para adelante. Y de buenas intenciones también está asfaltado el camino al Bicentenario, ¿no? Porque al final de cuentas, al Bicentenario vamos a llegar con anuncios de obras, de pronto con obras iniciadas, pero yo dudo absolutamente de que lleguemos con una obra a estrenar, a no ser que sea una plaza por acá o por allá, incluso de las plazas, el año pasado, por ejemplo, se ha hecho un concurso para las seis o nueve o diez plazas de sudamericanas en Sucre, pero resulta que hasta ahora no hay nada. Sí, bueno, a ver, voy a leer antes para terminar este tema los mensajes de nuestros oyentes, ¿ya? Este José Rocha dice hora de los souvenirs, ya está bien, ya agarré el mensaje, ya agarré el mensaje, está bien, José. Este Jorge Mendoza, Mendoza nos dice, un gusto volver a oírles manes, gracias, querido Jorge, hermano, está muy bien, agarra el léxico, Jorge, bien. Este, y Mario Mostajo nos vuelve a saludar, gracias, querido Mario, este, un saludo al dúo dinámico, dice, hay que impulsar el retorno del Festival Internacional de la Cultura, que años atrás traía grandes de la música, del cine y demás artes, está bien, eso también es otro tema, y que podría entrar en este asunto del Bicentenario. Verás, yo llego, llego al al aeropuerto, voy a recoger mis maletas, hermano, hoy día, y veo ahí un tremendo, una tremenda gigantografía de la alcaldía, ¿no? Sucre, sede del Bicentenario. Yo digo, ¿qué estamos haciendo como sede? Somos sede, o sea, ¿qué? Es lo que vos decías, ¿no es cierto? El título, ¿no? Decimos, somos sede, pero no hacemos nada para hacer sede en efectivo, pero eso no solo le estoy diciendo a la alcaldía, cuidado, están pensando que aquí me estoy distrayando. No, pero a mí me parece que está bien que haya por lo menos un letrero, porque aquí en la ciudad no me saneó, ¿no? No me saneó, ¿no? Aquí tenemos, aquí tenemos a la Comisión Nacional del Bicentenario. Pero para nosotros, yo por lo menos soy la persona quizás más entusiasta y más, ¿qué te puedo decir? Optimista. Más optimista para decir, por lo menos, voy a decir, por lo menos hay un letrero que diga Sucre, sede del Bicentenario, qué bien. Y en base a eso tendré que decirles falta, ¿falta qué? Falta mayor presencia de la propaganda del Bicentenario en los medios de comunicación. Que nos hagan sentir ese fervor cívico que quisiéramos tener todos, porque al final de cuentas, de pronto, siquiera eso se puede constituir en la mejor ganancia. Es decir, que los bolivianos hemos vuelto a tener ese entusiasmo por nuestra patria, aprovechando esta conmemoración del Bicentenario. Pero, lamentablemente, pero lamentablemente, hasta ahora, no se está avanzando nada, a excepción del letrero que hay de la Alcaldía. No sé si será de la Alcaldía o de pronto, ya hay un letrero, a excepción de ese letrero que nos está diciendo, señoras y señores, hay un Bicentenario por celebrar, que es muy diferente a que de cuando en cuando alguien te diga el Bicentenario aquí, el Bicentenario ya. Me estoy acordado de una etapa surrealista de la organización de este Bicentenario, si es que acaso la hay. Hace dos años, creo que el Comité Nacional de Bicentenario, de este señor Maturano, con el que no tengo nada personal, nunca he hablado con él, inauguró en la Plaza San Francisco el reloj del Bicentenario, creo, no sé, el que daba las horas, no ve, al revés, hasta que llegue el Bicentenario, inclusive se robaba, creo que electricidad de uno de esos cables, es decir, no, yo no creo, yo no soy tan bonito como el paya. ¿Funciona el reloj? No sé si funciona, ya no sé, pero hace gran boom. O sea, es que, a ver, ¿alguien se acuerda del reloj del Bicentenario? ¿Alguien ha ido a revisar cuántas horas nos faltan ya para llegar al Bicentenario? A ver, Sotomayor, 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 okidoki. Ay, con el alcalde. Bueno. Se paró el reloj. Se paró el reloj. No han puesto. No, no, no. ¿O cómo era? Que era chino. No, no importa. No, pero si los chinos tienen buena calidad. Sí, porque nuestro Bicentenario no es ni chino. No he visto, no he visto, no he visto, no he visto. Sí, sí, sí. Bueno, nuestro Bicentenario no es ni chino. No sabemos si se ha parado, eso hay que aclarar. Vamos a darnos una vuelta hoy para ver si no está funcionando. Simbólicamente, si quieren, puede ser, pero físicamente el reloj ahí y sus motorcitos no sabemos. Bueno, tal vez, ojalá sea un reloj a cuerda, ¿no? Entonces, va a funcionar si es que le damos cuerda. Ahí está. Podría ser un reloj a cuerda. Entonces, acuerda, señores, alcalde, tal, tal, y presidente del Bicentenario, los relojes hay que darles cuerda, si no, no funcionan, ¿no ve? Es igual al Bicentenario, si no es un reloj parado, es una cantaleta, que somos cedas del Bicentenario, que estamos y yo quiero saber qué demonios están haciendo. Para mí que están papando mosques no saben lo que están haciendo. Por lo menos, eso es mi percepción y es del negro a illón. Yo me cargo esa percepción. No hay nadie más. ¿Qué pueden hacer? Entonces, denle cuerda, señores, para que funcione algo de cuerda, alguito, ¿no? Es un hito y comienza a funcionar y después le damos más cuerda, más cuerda, más cuerda. Pero si no le dan cuerda, queridos, es como si no hubiera el reloj y el reloj está ahí. Mejor, para eso, nos compramos un reloj de arena. Más allá, más Alex. Y ahí comenzamos a hacer funcionar. Si es que no saben dar cuerda, si es que no saben dar cuerda, cómprese un reloj de arena y denle la vuelta. Alex, más allá, más allá de las obras que pudiéramos esperar en ocasión de la conmemoración del Bicentenario, de pronto una de esas sea la doble vía, Sucre y Amparáez, pero lo que debemos ponerle a esta doble vía es que es una demanda que viene de hace muchísimo tiempo y que quizás, y que quizás, y que quizás, y que quizás, aprovechando el Bicentenario se pueda hacer realidad. No hay, en este momento, una obra propia del Bicentenario que esté en plena ejecución. De pronto, vaya a ser una obra propia del Bicentenario aquel corredor urbano, porque justamente nació en esta etapa y ojalá así pudiera ser. Pero ya por los tiempos transcurridos, yo casi estoy plenamente convencido de que si llegamos con una ejecución de una obra de un corredor urbano al Bicentenario, no vamos a llegar, lamentablemente, con una obra concluida. Pero ni modo ni qué hacer. Pero al margen de estas situaciones, ¿qué otro elemento fundamental tiene una celebración de un acontecimiento tan importante como el Bicentenario? Justamente es esta, la de, pues, volver a realzar, a motivar el fervor cívico de los bolivianos en torno a una patria, a una república que empezó o que nació un 6 de agosto de 1825. Y para que esto acontezca, lo más relevante que debes hacer es trabajar a través de qué? De la difusión de información. Tenemos un letrero, podríamos tener un letrero grande en cada entrada. Sucre, sede del Bicentenario, por lo menos, para que la gente en su mente sepa que debamos a celebrar un Bicentenario. Podríamos tener otro tipo de manifestaciones o de acciones, por ejemplo, de, qué sé yo, spots, cuñas, que nos hablen día a día a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, que estamos yendo hacia un Bicentenario, pero hasta ahora no hay un centavo que esté dedicado a eso. Como te comentar nuestro orgullo de ser bolivianos, porque al final de cuentas podemos estar hablando del Bicentenario y del Bicentenario aquí y allá, y no vaya a ser cosa que cuando lleguemos al 6 de agosto de 2025 y hagamos una evaluación de las cosas que se nos han prometido desde hace mucho tiempo, lleguemos a una conclusión que en vez de sentirnos felices, vayamos a sentirnos decepcionados de nuestras autoridades, porque teniendo un acontecimiento tan importante como este, como el Bicentenario, no hayamos tenido una obra palpable y menos hayamos tenido ese espíritu de decir que lindo es ser boliviano definitivamente en medio de la celebración de este Bicentenario. Además, tremenda oportunidad que tienen como políticos, señores, como autoridades, ya no como autoridades, sino como políticos, de lucirse. Es decir, pucha, es una cuestión histórica en la cual podrían llegar así, y pucha, que nosotros digamos, mira este man, qué bien lo hizo, viejo, pucha, realmente, qué buena cosa, pero no, o sea, todo lo contrario, están llegando, pero así, este, como tortugas, este, y no la tortuga que venció Aquiles, ¿no? Como tortugas, como tortugas razas, y a ver si cruzamos de buena manera y de buena gana el, 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 ¿cómo se llama? El umbral de nuestro Bicentenario, pucha, que, que, que realmente a mí me da mucha pena lo que está ocurriendo, pero a ver, si es que reaccionamos, y es que le damos cuerdita al reloj, por favor, cuerda, 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 sí, 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 cuerda. Estamos a marzo, por ejemplo, estamos a marzo de dos mil veintitrés, y hasta ahora todavía no tenemos, no tenemos nada concreto respecto al corredor urbano, lo que, al corredor urbano, que se anunció una interesante inversión de por lo menos cuatrocientos cincuenta millones de bolivianos en esa obra, pero a marzo no hay nada. Y un poco pensando, analizando la situación económica en la que estamos inmersos ahora como país, como municipio, como departamento, yo decía, ojalá que el corredor urbano se efectivice pronto para que el día de mañana, en el resumen de conclusión de gestión de una actividad, en este caso de la gestión municipal del alcalde, Enrique Leaño, yo no tenga que decir, acaba de concluir la gestión del alcalde de las menudencias. Sí. ¿Por qué te digo de las menudencias? ¿Por qué? Porque ahora, lamentablemente, por falta de recursos económicos, la gestión del alcalde Enrique Leaño es una gestión de menudencias, o sea, dos cuadritas aquí de pavimentado, dos cositas por allá de Alcosa, una inversión de dos cientos mil, no, pero estoy diciendo, o sea, estoy manifestando mi deseo que espero que cuando concluya la gestión del alcalde Enrique Leaño, yo en mi condición de periodista y de opinador, no tenga que decir, ha concluido la gestión, una gestión del alcalde de las menudencias, porque eso es lo que lamentablemente se ha demostrado hasta ahora, y eso es lo que se viene en adelante, porque la condición económica de la alcaldía no da para hacer obras grandes, y la única y gran posibilidad de hacer una gran obra definitivamente, y que deje sentado un precedente en una gestión es justamente del corredor urbano, pero día que pasa, cada vez hay la posibilidad de que esa obra no llegue a concretizarse, ese es mi deseo. Ya, está muy bien, y también, o sea, a ver, que quede claro, nosotros aquí queremos que las cosas vayan bien, que vayan bien para el alcalde, para todos los que saben, para el señor Maturano que reaccione y haga algo, queremos que las cosas vayan bien, no es que aquí queremos que les vaya mal, no, porque nosotros nos jodemos, no somos tontos, queremos que les vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a todos, no jodan, ¿no ve? Entonces, vayan, reacciones, he visto, miren, sin ir a, sin necesidad del 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 asunto este del corredor urbano, ¿no es cierto? Hay el proyecto que yo les he escuchado a los de la alcaldía de recuperar el Cerro Churuquella, les estoy hablando del río de Janeiro, del Colcobal, etcétera, nosotros no hacemos nada para un asunto natural que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Uno, después tienen varios proyectos que van a ser financiados, pónganse las pilas y comiencen a hacerlo ya, ojalá puedan hacerlo, todo lo que nos han dicho que van a hacer, nosotros vamos a apoyar, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ponerle pilas al Bicentenario, ya nos vemos. Volvemos, volvemos después de mucho tiempo y resulta que nos trata mal. Nos trata mal, nos vamos, adiós, adiós, ya volvimos. Vamos a tomarles el ritmo a las noticias, desde esta redacción.